Y en virtud de la significación de este evento, queremos invitar al Presidente de la República a que nos extienda un mensaje. Se ha puesto de pie la sala para recibir este mensaje. Querida doctora magistrada, Gladys María Gutiérrez Alvarado, y a toda la directiva de este Supremo Tribunal de la República, magistrados, magistradas, jueces, que están aquí en este salón, bello salón, además engalanado, con la mirada y la presencia del rostro eterno de nuestro libertador, Simón Bolívar. Que desde la profundidad de su historia heroica, atraviesa infamias y ultrajes, y se crece siempre, como se crece en nuestro pueblo. Un saludo también a los jueces y a las juezas que están en los pasillos de este máximo tribunal, a los cuales tuvimos oportunidad de saludar. Un saludo especial también al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Omar Mora, querido camarada de Catia. A la expresidenta del Máximo Tribunal Supremo de Justicia, un gran abrazo, doctora Luisa. A todos los magistrados, eméritos, hermanos y hermanas, a todos los poderes públicos, quiero saludarlos al Consejo Moral Republicano, a su presidente, profesor Manuel Galindo Ballesteros, a la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, a la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, al defensor del pueblo, constituyente, doctor Taren William Zapp, a la doctora Susana Virginia Barreiros, defensora pública general, a todos los poderes públicos. Lamento mucho que el diputado Ramos Alut esté ausente de este evento de Estado. Creo que le hubiera ayudado un poquito a entender que el país es más que ellos y sus ambiciones e intereses mezclinos. Y que hay un poder que ha surgido de una maravillosa constitución que trasciende las mayorías circunstanciales de ese poder legislativo y al cual deben respetar y por encima de nosotros los poderes establecidos, el poder electoral, el poder moral, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, por encima de todos nosotros, está el poder del soberano pueblo de Venezuela, el poder popular. Y el poder de esta constitución, como bien lo dijera en su extraordinario discurso, la magistrada Místicho Mónica Yoconda. Mónica Yoconda, Místicho, realmente extraordinario discurso, lleno de una gran cultura, lleno de un elevado desarrollo doctrinario, conceptual, muy, 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 muy propio de esta historia de revoluciones que estamos viviendo desde Venezuela. Creo que debemos sentirnos orgullosos los venezolanos de tener el poder judicial y los magistrados y las magistradas que tenemos y el nivel tan elevado que están llevando la doctrina constitucional, humanista, democrática, de lo que es la verdadera justicia. Igualmente, quiero también saludar de manera muy especial a nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al alto mando, al Estado Mayor Conjunto, un aplauso especial desde nuestro corazón. Poder militar de la República. Sin lugar a dudas, tenemos una Venezuela totalmente distinta a la que nuestra generación vivió. Ha surgido de este proceso histórico otro poder, otra Venezuela. Otra configuración que es lo que nos permite entender como un país sometido a todas las presiones de las guerras convencionales, extraordinario juego de imágenes y de lenguaje, hizo la magistrada Mistich, para demostrar la hipocresía de las formas como se comunican las más grandes barbaridades e injusticias en nuestro mundo. Un país sometido a todas las formas de la guerra no convencional, por parte de los poderes imperiales del mundo y del imperialismo norteamericano. De manera particular, uno puede entender cuando ve a un pueblo, cuando ve poderes constitucionales, cuando ve un poder militar levantándose con nuevas doctrinas, con una nueva fuerza moral y ética, puede entender cómo nuestro país ha podido enfrentar, enfrentar, soportar y superar todas las coyunturas que nos han tocado superar en los últimos 17 años y cómo nuestro país está preparado para afrontar y superar lo que venga de toda esta guerra no convencional que ha pretendido vulnerar y desbancar este hermoso proceso de construcción de la nueva independencia. Quiero saludar también de manera muy especial a todos los embajadores, embajadoras, encargados de negocio de los países hermanos representados en nuestra República Bolivariana. También quiero agradecer de manera muy especial este regalo que recibí a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia. Lo recibí de la mano de lo más hermoso que tenemos, de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial. Miren lo que me regalaron. Me regalaron un facímil especial, muy hermosamente trabajado, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense ustedes cómo van pasando los tiempos y es de la mano de los niños y niñas de nuestra patria que ahora nosotros recibimos como regalo la Constitución que hizo la sabiduría del pueblo. Y en esta portada, el primero de todos, Bolívar. Menos mal que no vino Ramos a luz porque es capaz que echa patadas también este retrato de Bolívar. Bueno, afortunadamente ese tipo de herodes de la historia patria no está aquí. Muy hermoso regalo. Quiero agradecerle a las maestras y a estos niños y niñas que han hecho esta hermosura. Bueno, hoy es un día de inicio oficial del año judicial de nuestra Venezuela, año 2016. Siempre el día de inicio de este año judicial y de los años judiciales son días de balance, son días de evaluación, más o menos como cuando uno cumple años, ¿verdad? Son días para plantearse y replantearse las grandes tareas que tenemos como colectivo nacional, como república, como patria constituida, ahora sí constituida. Hemos escuchado el informe sintético, contundente, de la magistrada Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Y sin lugar a dudas uno queda maravillado del enorme esfuerzo que se hace en toda nuestra patria para seguir configurando, como manda la constitución, un nuevo sistema de justicia. para seguir configurando las bases del Estado de justicia que manda nuestra constitución. Es un esfuerzo inmenso. Pero además, no solamente, como decía la magistrada Misticho, se trata de la constitución de tribunales y la designación de jueces, sino, lo más importante, la construcción de la doctrina para que en Venezuela haya una justicia, valga la expresión, justa. y que encarne la búsqueda de la construcción en el siglo XXI de una república, una verdadera república, que vaya surgiendo una justicia apegada absolutamente a las doctrinas humanistas y construyendo desde nuestra óptica, desde la óptica de una revolución que lo va creando todo, construyendo un verdadero poder judicial independiente. independiente de quién, preguntaría en el mundo. Yo diría, por lo que ha sido la lucha de nuestra república y de nuestra patria para ser patria, diría, en primer lugar, independiente de las influencias del imperialismo norteamericano y sus doctrinas que pretenden someter la justicia y convertirse en ley en nuestros países y en el mundo. En primer lugar, la primera independencia es del poder que pretende imponérsenos desde afuera. Así que, en ese sentido, tengo que agradecer todo el apoyo que recibió nuestro pueblo, todo el apoyo que recibí como jefe de Estado hace un año, cuando el presidente Barack Obama decretó el infame decreto que pretendió convertir en ley en Venezuela, declarando a Venezuela y a los venezolanos una amenaza extraordinaria e inusual contra el pueblo de los Estados Unidos. Agradezco profundamente el paso valiente, pertinente que ustedes dieron. un poder judicial independiente ¿de quién? De los poderes económicos de la República Burguesa, donde gobernaban, dirigían y redactaban las sentencias desde los bufetes de las transnacionales y de los multimillonarios de estas tierras y fuera de ellas. donde un telefonazo de un embajador en inglés o un telefonazo de un bufete de los famosos que ahora volvieron por sus fueros a redactar las leyes en la Asamblea Nacional otra vez. Los poderes fácticos, independientes de los poderes fácticos, independientes de la corrupción, independientes del poder de la oligarquía nacional o internacional, independientes de las transnacionales, un poder independiente de verdad que solamente dicte sentencia, dicte juicio, dicte jurisprudencia en función de los intereses nacionales, de los intereses de las mayorías, de los intereses de la justicia, de los intereses de los antes llamados débiles jurídicos. Un poder judicial independiente como el que cada vez tenemos más en nuestro país, independientes de las vías agélites políticas y de lo que ellos representan y que verdaderamente vaya consolidando el camino necesario de un poder judicial que vaya construyendo un estado de paz, un estado democrático, social. Me estaba diciendo la magistrada Gladys Gutiérrez que muy próximamente, así como está presente aquí el poder popular los consejos comunales de las comunidades y barrios cercanos a este máximo tribunal. Me estaba diciendo que muy próximamente el máximo tribunal con ella al frente va a convocar a los parlamentos comunales del país para que traigan sus propuestas de justicia de paz, de justicia comunal y poder incorporarlos al sistema de justicia nacional que emana de la constitución y del poder judicial. Una iniciativa realmente loable. Le pedí permiso para poder referirme a ella públicamente. Convocar a los parlamentos comunales que expresan la soberanía concreta de las comunidades, del pueblo, de los hombres y mujeres que todos los días construyen y constituyen nuestra república y poder avanzar cada vez más en las tareas que hoy se han enunciado en el balance público de la presidenta Gladys María Gutiérrez Alvarado y en el discurso extraordinario de la magistrada Mistich. Las tareas hacia el futuro. Sin lugar a dudas una de las grandes tareas es ir construyendo la nueva red de la justicia de paz. Una causa que el poder moral republicano ha asumido también como suya la defensoría del pueblo la fiscalía. Convocar a los movimientos sociales convocar al poder popular para que sea el poder popular quien pueda ir construyendo bases de paz bases de seguridad bases de justicia articulado a este nuevo poder judicial que ha surgido al calor de la constitución de 1999. Por eso saludo de manera especial esta iniciativa que me ha comunicado la presidenta del Máximo. Milos queridos compatriotas. Me siento muy contento de participar en esta jornada del día de hoy. Ya son las 3 y 20 de la tarde. Sé que algunos no han desayunado ninguno ha almorzado que los mantiene aquí su fe y su fuerza moral pero no puedo irme sin celebrar como nuestro país ha ido construyendo un nuevo edificio institucional. al calor de las nuevas tesis revolucionarias de la constitución del 99. Y como van surgiendo respuestas adecuadas respuestas nacionales absolutamente autónomas y soberanas para defender el derecho a la democracia para defender el equilibrio del funcionamiento social y político de la sociedad recientemente con la instalación de la nueva asamblea nacional de mayoría oligárquica por sus intereses surgió bueno una tensión de carácter político que se elevó al carácter constitucional una primera tensión estoy seguro de muchas que van a ir surgiendo donde las instituciones tienen que funcionar apegadas a la constitución y apegadas al espíritu nacional del derecho a la paz y a la democracia una primera tensión que creo fue resuelta de manera favorable al espíritu de nuestra constitución y al derecho de paz el tribunal supremo de justicia en uso de sus facultades accionó los mecanismos y esos mecanismos que accionó y las sentencias que se derivaron de sus acciones afortunadamente como debe ser fueron acatadas por todos los poderes públicos del país lo cual envió un mensaje muy claro del funcionamiento de nuestra democracia hay quienes desde el mundo pretenden sustituirlos a ustedes jueces de la república hay quienes desde el mundo pretenden convertir los medios de comunicación internacionales en jueces de la vida de Venezuela así como lo hacen de otros países hay autoridades públicas de otros países que pretenden dictar jurisprudencia de los asuntos internos que solo son interés de los venezolanos y deben ser resueltos solo por nosotros los venezolanos y por las venezolanas esto es muy importante tenerlo presente porque la batalla que está dando nuestra generación es una batalla donde se va a decidir si tenemos derecho a ser y existir o desaparece el derecho a ser y existir cada una de las batallas que hemos dado pero las que están por darse en defensa del derecho a la existencia de la república debe tener plena conciencia los poderes públicos establecidos y nuestro pueblo que son batallas que vamos a dar para ejercer plenamente la soberanía sobre el territorio de nuestra república sobre las leyes y sobre el ejercicio de las decisiones que solo le corresponde a los venezolanos aquí de pie yo les digo como jefe de estado preparémoslo para dar esa batalla hagámoslas con dignidad y con dignidad conquistemos lo que nos dice desde la profundidad de su poema Pablo Neruda en la voz de la magistrada Misticho con dignidad y de pie defendamos el derecho a la soberanía a la paz y a la prevalencia de la constitución y la legalidad interna en Venezuela por encima de las amenazas de los poderes fácticos establecidos o no que a nadie le tiemble el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para defender los derechos a la paz los derechos sociales la constitucionalidad hay un solo poder árbitro que dirima todos los conflictos y tensiones que surjan uno solo así lo reconozco como jefe de estado el tribunal supremo de justicia único poder supremo para dirimir los conflictos o tensiones que surjan alrededor de leyes acciones políticas del estado o del pueblo solamente me queda dar las gracias a ustedes jueces de la república elévense supérense a sí mismos busquen al pueblo confíen en el pueblo y junto al pueblo cada uno de nuestros poderes superemos a nosotros mismos el gran reto que tenemos hoy y de aquí en adelante es superarnos a nosotros mismos sin lugar a dudas el balance 2015 es extraordinario pero también sin lugar a dudas todas las tareas que están planteadas son superiores a los logros que aún tenemos en cada uno de los poderes sin lugar a dudas como lo dije en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños hace dos días en nuestra hermosa patria ecuatoriana en Quito lo que hemos hecho en los 17 años los primeros 17 años del primer ciclo de la revolución bolivariana se pierde de vista lo que hemos hecho quizás en la historia solo puede ser comparado a la épica a la heroicidad y a los logros del primer envío de independentistas hace 200 años pero también lo digo sin lugar a duda las tareas los retos los problemas a resolver de hoy son superiores a todos los que hemos enfrentado constituyente Tarek desde 1999 hasta el día de hoy y venceremos esto es una sentencia o un dictamen son superiores todos los retos que nadie se confíe necesitamos establecer nuevos estilos nuevos mecanismos y una nueva fuerza una nueva fuerza de liderazgo en todas las instituciones recientemente se lo decía a mis hermanos compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana que dignamente dirijo como comandante en jefe y presidente de la república desde el poder militar desde el poder popular desde el poder judicial desde el poder moral desde el poder electoral e inclusive desde el poder legislativo los grandes retos que tiene nuestra patria para lograr dan un salto por encima de las dificultades que hoy enfrentamos solo podrá lograrse con la construcción de lo nuevo hoy tenemos un gran reto y está en nuestras manos fuerza constitucional tenemos doctrina conceptual tenemos moral espiritualidad y ética tenemos ganas de hacerlo y voluntad nos sobran así que unámonos todos los poderes los poderes públicos el poder popular y el poder más grande que hay en un país que es el poder de su conciencia histórica unamos todos los poderes que tenemos para que Venezuela salga adelante y superemos las dificultades inmensas que hoy tiene nuestra patria tengo fe tengo confianza y me sumo a la fe y a la confianza que emana del resultado del poder judicial 2015 los felicito y los llamo y los invoco a que levantemos el espíritu nacional en este difícil año 2016 para que nos veamos dentro de un año exactamente y digamos como dijo Misticho citando a Pablo Neruda año 2016 prueba superada unión nacional unión nacional para poder lograr nuevas victorias buenas tardes a todos y todas felicitaciones en este inicio de año 2016 palabras del jefe de estado Nicolás Maduro quien ha dicho específicamente que esta generación definirá el derecho a la república asimismo anunció que hay retos superiores en este 2016 que debe también a los cuales debe también formar parte el poder judicial levantemos el espíritu nacional ha dicho invocando además la unión para conseguir estos retos vuelve a incorporarse al estrado el jefe de estado quien advirtió además que existe una guerra no convencional en el país del poder judicial que retribuimos también con reconocimiento por la protección y siempre presente los intereses del poder popular como sostenemos también acá nosotros en el poder judicial se designa una comisión integrada por las ciudadanas magistradas Eulalia Guerrero y Yanina Carabín y los ciudadanos magistrados Juan Luis Ibarra Calixto Ortega y Cristian Serpa para conducir al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela hasta la entrada sur del Tribunal Supremo de Justicia de esta manera la comisión acompañará al jefe de estado para su retirada de esta de esta sesión que marca el inicio del ciclo judicial dos mil dieciséis nuevos retos se plantean ha manifestado la magistrada y presidenta del tribunal Gladys Gutiérrez la necesidad de continuar avanzando en la construcción de un poder judicial humanista en este momento el jefe de estado saluda a alguna de las autoridades presentes en la sala conversa con el defensor del pueblo Tarek William Saad asimismo con la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz vemos pues el compromiso el llamado que hacía el jefe de estado para que el poder judicial pueda entonces llevar adelante la tarea de consolidar el equilibrio entre los poderes ha manifestado así en su ponencia la magistrada Misticio quien además ha manifestado que ciertamente el poder judicial ha intervenido como mediador cuando se ha tratado pues de imponer un poder sobre otro vemos al jefe de estado conversando con la fiscal general de la república Luisa Ortega Díaz ha llamado a mantener una justicia apegada a la doctrina humanista construyendo un poder judicial independiente advirtió que esa independencia debe ser de las influencias imperialistas norteamericanas norteamericanas asimismo de la independencia de los poderes económicos y de la burguesía de la corrupción y de la oligarquía saludó la iniciativa del TSJ de seguir avanzando anuncian el retiro del presidente de la república Nicolás Maduro Moro quien además a esta hora saluda a una magistradas y jueces presentes en la sala el máximo tribunal también va a convocar según lo ha dicho el jefe de estado al parlamento comunal para que presenten sus propuestas de justicia y paz esto pues para seguir construyendo la nueva red de justicia y paz vemos que ha sido consecuente en los diferentes discursos presentados hoy en este inicio del año judicial el reconocimiento al poder popular que yace en la constitución nacional pero que además legitima cada uno de los poderes recordemos que fue la constitución del 99 refrendada por este poder ha dicho ha manifestado el jefe de estado que ciertamente las necesidades de seguir avanzando en este en la construcción del poder judicial se trata además de continuar la defensa en el derecho a la república ha manifestado que ha surgido este año precisamente una tensión de carácter político y por eso es necesario seguir invocando la constitución nacional asegura que hay quienes desde el mundo se erigen como jueces y pretenden dictar leyes y normas y advirtió al pueblo a estar atentos y a seguir las manifestaciones del tribunal supremo de justicia son establecidos pues cada uno de las funciones de los distintos poderes y así lo han destacado las diferentes magistradas vemos vemos en pantalla parte del recorrido que hace el jefe de estado por este salón sede del tribunal supremo de justicia donde se ha llevado a cabo esta sesión que marca el inicio del año judicial presentes en la sala los magistrados que fueron designados el pasado mes de diciembre han sido saludados y ha sido ratificada su presencia por la presidenta del tribunal supremo de justicia recordemos que han invocado también el artículo 335 de la carta magna que establece que el tribunal supremo de justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales será el máximo y último intérprete de la constitución y velará por su uniformidad interpretación y aplicación las interpretaciones que establezca la sala constitucional sobre el contenido alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las salas del tribunal supremo de justicia hemos atendido palabras entonces del jefe de estado que en esta hora se retira del tribunal supremo de justicia por la puerta sur vemos entonces al pueblo saludándolo está compartiendo a esta hora a las afueras están todos saludando al jefe de estado y además manifestando el compromiso de quienes han atendido a su discurso y al llamado a la unión y a la defensa de la independencia de los poderes pero sobre todo la independencia de la república los oficiales de los distintos componentes están a esta hora rindiendo honores al jefe de estado atendamos de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana atención presente ur ur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!